La campaña electoral de Uruguay se acerca a su fin. Este miércoles los principales candidatos realizaron sus respectivos cierres, dejándolo todo a los ciudadanos que decidirán el próximo 27 de octubre. En una ceremonia llena de banderas y votantes, el candidato del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se despidió de los actos públicos con sus electores, no sin antes señalar que se aproximan tiempos de coaliciones políticas sin importar quién gane. Claramente los tiempos que se vienen no es de un partido, es de muchos partidos. Si sabíamos desde el principio de la campaña, ya ahí por el 5 de febrero, que vamos rumbo a un acuerdo político partidario entre 4 o 5 partidos, solo teníamos un camino, que era construir coincidencias, construir cercanías. En el otro lado, Daniel Martínez del Frente Amplio celebró el fin de su campaña en una fiesta ataviada de colores. El candidato agradeció a sus antecesores por la posibilidad de cambio que dieron. Pero cuando hay dirigentes que tienen sensibilidad humana, es posible cambiar como se ha cambiado. Y por eso hay que agradecer, porque hoy Graciela y yo estamos sobre los hombros de compañeros como Tabaré Vázquez, como el Pepe Mujica, como Danilo Astori, homenaje a estos grandes hombres que nos marcaron el camino, que marcaron la senda para poder ser gobierno y empezar a cambiar la realidad. Fuerza en esta batalla, has estado siempre con nosotros, hoy está tu pueblo contigo, vas a vencer porque tiene nuestro cariño. ¡Arriba Tabaré! Daniel Martínez del FA y la calle Pou son primero y segundo respectivamente en todas las encuestas y los máximos favoritos a alcanzar la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 24 de noviembre.